Una breve introducción de nuestro predicador, voy a pedirle si se puede poner de pie a nuestro hermano, nuestro hermano Clenison Feitosa, su familia también está aquí, voy a pedir también si se puede poner de pie Marcia, su esposa, y sus hijos Noah y David. ¿Cuántos le damos una bienvenida a nuestros invitados de hoy? Bienvenido, también nuestro hermano Clenison, él es el primer anciano de la iglesia luso-brasileña, recientemente fue organizada como iglesia, y es un hombre de Dios, un siervo de Dios. Y les invito a escuchar la palabra de esta mañana y escuchar la voz de Dios a través de su siervo, Clenison Feitosa. Te dejo el púlpito. Buenos días, feliz sábado. Estoy muy contento de poder estar aquí en esta mañana con ustedes. Yo vengo, como dice el hermano Alberto, de la iglesia luso-brasileña de Montreal. Nosotros empezamos como grupo hace ocho años, chiquitos, venimos doce personas, y hoy estamos con setenta, casi oitenta, miembros, pero con mucha más gente que asiste a cada sábado por la mañana. Yo envío un saludo de la iglesia brasileña para ustedes, y si lo quieren conocer, está en la Avenida Papinó, nos gustaría tener ustedes ahí algunos sábados con nosotros también. También estoy muy contento e impresionado con el club y la ceremonia que ustedes tuvieron aquí esta mañana, de introducción al club de conquistadores. Nosotros tenemos un club allá también, chiquito, no tan grande como este de ustedes, y muchos de los hermanos de aquí nos ayudaron y siguen ayudando a nosotros allá, para que podamos también tener un club como este aquí. Yo felicito a los jóvenes que decidieron participar del club. Yo cuando tenía la edad de ustedes, yo también fui parte de un club de desbravado en Brasil. Y yo puedo decir que fue un tiempo maravilloso que yo guardo en mi corazón, y que me ayudó mucho a crecer en la gracia de Jesús. Entonces la iglesia está de parabéns por el club y que Dios bendiga a los líderes que aquí están. El título del sermón de esta mañana es las excusas de Moisés. Y es una ironía lo que voy a decir a ustedes ahora. Lo voy a decir una excusa mía, porque yo no hablo muy bien el español. ¿Ustedes no están me comprendiendo? ¿Ustedes me comprenden? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Ustedes saben que nosotros tenemos los mismos pastores, ¿verdad? Pastor Saldana. Y Pastor Saldana, ahora yo estoy sintiendo lo que siente el pastor cuando va a ir a la iglesia brasileña. Tiene que hablar el portuñol. ¿Tú sabes qué es portuñol? Portugués, español, mezclado. ¿Me está, me está? O sea, hoy ustedes van a tener un poquito la experiencia que nosotros tenemos allá. Pero por la gracia de Dios, Él va a nos ayudar y con la acción de los Espíritus Santos, vamos a comprender lo que Dios tiene a nos decir esta mañana. ¿Verdad? Bueno, en esta mañana voy a hablar un poquito de la vida de Moisés. Moisés es uno de los personajes de la Biblia que me encanta mucho. No sé cuánto a ustedes, pero a mí me encanta mucho la vida de Moisés y cómo Dios guió su vida hasta que podemos escuchar lo que ha leído mi hermano en el texto de Hebreos que leímos por esta mañana. Él está, es una Hebreos 11, es una declaración de los héroes, así que dice en español, hero, héroes, héroes de la Biblia, ¿verdad? Héroes de la fe. Y Moisés está ahí y dice un poquito el resumen de su vida, lo que ha hecho, cómo Dios ha conducido su vida. Pero, hermanos, ustedes tienen que dar en cuenta que los relatos bíblicos dicen que Moisés, mismo que antes de llegar, ¿dónde llegó? Que fue un líder. Este hombre tuviera miedo y cuando Dios lo invitó a seguir, a ser un líder, a él no quedó muy bien. Esto que vamos a estudiar, porque muchas de las excusas que Moisés dio a Dios, quizás son excusas que nosotros estamos dando a Dios hoy en día. como lo hace y he dicho la vida de Moisés desde pequeño Dios estuvo guiando su vida. Sus padres tomaron cuenta de Moisés en cuanto chiquito. Después este hombre se fue al palacio del rey donde estudió de todas las cosas, de todas las ciencias y estaba siendo preparado para se tornar el futuro faraó. Y cuando ya estaba en una edad como joven entonces pensó consigo mismo y dice mira yo tengo que hacer algo por mi pueblo mi pueblo está sufriendo y yo no puedo quedarme aquí pero lo que pasó es que Moisés a lo invés de buscar la ayuda de Dios en la realidad es que Moisés no estaba preparado ustedes recuerdan del episodio donde quería apartar una pelea entre egipcios y hebreos y mismo después que se pasó este problema mismo las personas de su pueblo estaban así a mirar a Moisés y decía tú eres el juiz de nosotros porque quería apartar una segunda pelea entonces Moisés percibió que debería hacer algo debería buscar algo distinto no estaba preparado necesitaba buscar una comunión con Dios ustedes saben que la vida de Moisés está dividida como en tres etapas por 40 años se quedó en el Egipto estudiando sus primeros años después se fue al desierto y se quedó ahí por más 40 años y es donde fue un pastor de ovejas es donde ahí aprendió a confiar en Dios a escuchar su palabra y entonces en este momento donde estaba ahí cuidando las ovejas miró un fenómeno increíble que pasó ahí estaba mirando la zarza ardente un arbusto que estaba en llamas pero no se no se consumía entonces Moisés miró ahí y dice que increíble eso que se pasa yo voy a mirar entonces estaba llegando más cerca de lo que pasaba entonces escuchó una voz y la voz venía de de Dios mira Moisés espera saca tus sandalias porque donde estás es un lugar santo Dios sabe que Moisés Moisés tenía un privilegio un privilegio Dios muchas veces habló con Moisés fácil a fácil cara a cara como dice cara a cara Moisés pudo escuchar la voz de Dios y en este momento Dios estaba preparado para ser la invitación más importante de la vida de Moisés y yo voy a invitar a ustedes para que me puedan acompañar con su Biblia y vamos a buscar esta historia increíble y vamos a aprender tirar lisiones por nuestra vida de las excusas que Moisés ha dado a Dios convido a ustedes a abrir su Biblia en Éxodos el capítulo 3 Éxodos el capítulo 3 y vamos a empezar con el verso el verso 4 yo voy a buscar aquí yo tengo mi Biblia pero está en portugués a ver aquí el verso 4 si ustedes pueden leer conmigo cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar lo llamó desde la zarza Moisés Moisés aquí me tienes respondió y el verso 5 dice no te acerca más le dijo Dios quítate las sandalias porque está pisando en tierra santa yo soy el Dios de tu padre soy el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob entonces a oír esto Moisés se cubrió el rostro pues tuve miedo de mirar a Dios y entonces ahí sigue diciendo la invitación donde Dios invita a Moisés por el trabajo seguiendo dice el verso 7 pero el señor siguió diciendo ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias así que he decidido para librarnos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espazosa tierra donde abundo la leche y la miel me refiero al país de los cananeos y chitas abujeos fariseos eveos y rebuseos han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también como los oprimen los egipcios así que desponte a partir voy a enviarte al faraón para que saques del egipto a los israelitas que son mi pueblo y hermanos aquí llegamos en la primera excusa que ha dado Moisés el verso 11 dice así pero Moisés le dijo a Dios y quien soy yo para presentarme ante el faraón de sacar del egipto a los israelitas quien soy yo es una buena pregunta no quien soy yo para hacer tal trabajo Moisés había sido pastor de ovejas durante 40 años y la idea de un pastor no le gustaba a los egipcios cuanto más hablar con un rey un pastor esto no es el protocolo habitual los pastores de ovejas hablar con un rey quien quien soy yo usted ya pararon para pensar en esto muchas veces pensamos que nosotros no somos nada que la posición en la que tendrá la condición de comparar con el propósito de Dios quien soy yo 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 soy solamente un inmigrante un simple estudiante un niño yo soy solamente un trabajador quien soy yo que excusas nosotros te hemos dado a Dios para aceptar su servicio miren la respuesta de Dios seguiendo el verso yo estaré contigo le respondió Dios y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo todos ustedes me rendirán culto en esta montaña Dios no solamente prometió su presencia él también le dio a Moisés seguro de que su misión sería un éxito amén incluso en presencia de un rey terrenal no tenía ninguna razón para temer o sentirse inferior sin embargo Moisés no lo entendía así mira la segunda excusa seguí en el verso 13 supongamos supongamos que me presento ante los israelitas y les digo el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes que les respondo si me preguntan y como se llama este Dios esta es una buena pregunta también que ha hecho Moisés imagínate que va a volver después de 40 años que ya no han visto Moisés y este hombre llega ahí a su pueblo y dice aquí estoy para librarlos ustedes de la esclavatura de los problemas me van a preguntar pero de donde viene Moisés quien te envió a ti quien es Dios que te envía este ya no sabía si Moisés donde andara lo que había pasado con él y la respuesta de Dios en el verso 14 dice yo soy el que soy en hebreo la lengua cuando uno dice yo soy el que soy esto diferenciaba de todos nosotros Dios que habría en este país o en estos lugares el verdadero Dios que está en el cielo y que ha hecho la tierra de los cielos los judíos siempre han reconocido que esto lo distinguía el nombre yo soy el que soy es como Dios diciendo yo estoy arriba de todos yo soy el verdadero Dios a veces en nuestra vida tenemos vergüenza de decir que pertenemos al verdadero Dios muchas veces nos queda que vamos a pensar si le digo que estoy adorando a Dios que ha hecho los cielos y la tierra a veces nos apequenamos no sé si estoy en español pero a veces tenemos vergüenza de decir a la gente aquí pertenecemos nosotros pero ustedes van a pensar una vez que Dios ha dicho Moisés yo soy el verdadero Dios ahora si Moisés estaba listo pero lo que pasa es que Moisés todavía aún no estaba listo mira la tercera excusa ahí ya vamos al capítulo 4 y el verso 1 el capítulo 4 verso 1 la excusa de Moisés entonces respondió Moisés y que hago si no me creen ni me hacen caso se dicen quizás que este Dios que tú dices no te apareció tenemos que tomar en cuenta lo siguiente Dios tuve que asegurar a Moisés que los líderes del pueblo no escucharían está claro para ustedes y para mí que Moisés no era un sujeto o una persona que estaba dispuesta a seguir sin embargo Dios sabía que la fe de Moisés todavía tenía que ser reforzada y esta parte me encanta Dios me espionó y dice que tú tienes en tu mano que tienes en la mano les voy a hacer un paréntesis aquí ustedes nosotros tenemos que pensar Dios trabaja con que nosotros tenemos en nuestras manos no se puede esperar que Moisés haga cosas que no estaba acostumbrado Dios mira a Moisés y dice que tienes en la mano o que ustedes tienen o que yo tengo para ofrecer si estamos dispuestos a dar a Dios lo que tenemos en la mano Dios puede hacer milagres quien tenía Moisés en la mano una vara ¿verdad? si se dice una vara Dios sacó una vara y pidió a Moisés que lo que jugase la vara en el suelo ¿verdad? en el solo y ¿qué pasó? se tornó una serpiente y aquí hay una lesión muy importante para nosotros Dios puede transformar algo muerto en algo vivo yo puedo transformar mi falta de espiritualidad donde estoy muerto en una fe vibrante Dios puede transformar lo que está muerto en vida y Moisés mirando este milagre a que nosotros pensamos ahora si está listo pero todavía no se acabó quería más que cosa Moisés cuánto más necesita Dios mostrarnos a nosotros que necesitamos para escuchar su llamada la excusa número cuatro y el verso diez éxodo cuatro el verso diez y esta en esta mañana yo puedo es como puedes relatar es como está vinculado con mi experiencia tú sabes que Moisés habló a Dios verso diez señor yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra y esto esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer ni hoy que te diré a este servidor tuyo francamente me cuenta me cuesta mucho trabajo hablar a veces nosotros nos quedamos con miedo Moisés tenía problemas dice que era pesado de lengua no hablaba bien tímido tímido si que dice torpe estoy aprendiendo mucho con la de usted no sabe cuando me invitaron el pastor dice va a predicar en la iglesia hispana mira pastor una cosa hablar contigo pero otra cosa aderezar a los miembros de la iglesia hispana quizás en la audiencia la más grande de mi vida que yo he hablado pero para los que se ponen a los pies de Dios yo Dios hace y completa lo que está incompleto en nuestra vida amén por eso que usted está invitado a predicar la iglesia brasileña todos que diciaron amén amén mira los los niños me gustan los niños y lo increíble es que yo Dios había prometido su compañía le aseguró el éxito de la misión le ha proporcionado señales a Moisés y la renuncia de Moisés no era un signo de humildad y el reconocimiento de su discapacidad no la verdad es que él reveló la incredulidad en la capacidad de Dios esta es la verdad y la respuesta de Dios se encuentra en 2 Corintios 12 verso 9 y esto sirve para nosotros cuando estamos con miedo y en especial a los jóvenes que aquí están los conquistadores muchas veces nos sentimos incapaces en la escuela en la iglesia a veces sentimos que no no estamos preparados para la misión que Dios nos ha dado hay que mirar en 2 Corintios capítulo 12 verso 9 dice así te basta con mi gracia pues mi poder se perfecciona en la debilidad cuando somos fracos Dios no hace fuertes Moisés a 40 años atrás pensaba que era fuerte estudió mucho estaba en plenitud de vida ahora yo voy libertar mi pueblo pero Dios dice no no es con tus propios esfuerzos no es con tus propios esfuerzos si nos sentimos débiles limitados o inadecuados somos los mejores medios por lo cual el poder de Dios puede operar no quiere decir que Dios no quiere que nos mantenemos debiles no pero cuando nosotros aceptamos de que sin Dios no podemos nada ahí si Dios puede operar a través de nosotros mira la respuesta de Dios volvemos a los versos 11 y 12 y ya lo estoy terminando estamos casi al final éxodo capítulo 3 4 y el verso 11 y 12 le dice y quien le puse la boca al hombre le respondió el Señor acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo quien le da la vista o se le quita anda ponte en marcha que yo te ayudare a hablar y te dire lo que debes decir es el Señor que ha hecho la boca si o no que ha dado la fala que a través de Dios Dios ha hecho todo como que no podemos ir yo está buscando solamente que nosotros aceptemos el se va con nosotros yo voy a poner lo que tiene que decir en tu boca cuantas veces hermanos a veces estamos buscando empleos empleos y a veces estamos en una entrevista y buscando a los profesionales y todo está bien eso pero a veces dicen que voy a decir a esta la entrevista no tengo las palabras hermanos nos ponemos de jodillas oramos a Dios y Dios ciertamente va a poner las palabras en tu boca dice todo poderoso si lo prometió a Moisés porque no va a prometer a ti también a mí también aparentemente Moisés había entendido bien lo que Dios que Dios iba a colocar las palabras en su boca los oídos en los ojos en que Dios era capaz de hacer todo funcionar como Moisés muchas veces nos olvidamos que estamos tratando con el criador del mundo del universo ahora Dios ordena a Moisés para que para que va Moisés estaba listo todavía no increíble y a veces nosotros miramos pero como puede este Moisés hacer cosas así hermanos mira nuestra vida cuantas veces nosotros hemos ponido exactamente las mismas excusas que Moisés ha hecho verdad y por qué por qué la última excusa está en el verso 13 y hermanos aquí está la verdad a veces sabe cuando uno da una excusa y da otra otra y a veces la gente va va hasta que ok se me acabó las excusas yo tengo que decir la verdad eso que pasó como es miren el verso 13 señor insistió Moisés te ruego que envíes a alguna otra persona hermanos cuál es la verdad no quería ir Moisés no quería ir entonces buscó de todas las formas decir adiós yo quien soy yo yo soy un pastor yo no sé hablar no sé qué más porque en su corazón no quería ir en otras palabras lo que dice Moisés no me gustaría dar esta información no te gustaría la respuesta no te gustaría señor dar a esta invitación a una persona que va a aceptar el cargo hermanos muchas veces la iglesia si se une dice ustedes queremos como un líder involucrar en la iglesia tiene el potencial muchas veces nos escondemos y damos excusas no queremos pero Dios está te llamando a dar un paso adelante y como bien han dicho los líderes convocar a los míos y a la iglesia afindar el trabajo que Dios nos ha dando y y de pregar la palabra y espalgar el evangelio pero estamos dando excusas no queremos y el verso 14 ya finalizando la respuesta de Dios y que hay de tu hermano Aarón en Levita Dios hace una pregunta Moisés es tu hermano finalmente Moisés ha dicho adiós yo no quiero ir y Dios dice es increíble que mismo así mismo en esta forma mismo cuando nosotros tenemos el corazón duro Dios todavía no desiste de nosotros todavía busca alternativas para que podamos hacer su trabajo entonces dice bueno busca tu hermano Aarón Aarón el Levita Dios quería mostrar a Moisés que se tuviera la fe confianza en Dios Dios podría hacer cosas increíbles todavía quería que Moisés acompañase dice este es tu llamado está bien no quiere hablar piensa que esto no está bien entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a tomar un líder de la iglesia y líderes aquí están las responsabilidades tuyas hay que tomar estos hermanos por la mano y hay que entrenar hay que ir junto hay que hacer los papel de liderazgo entonces Dios se limitó a sentir cuando le ofreció la ayuda a una criatura mira increíble como Moisés dice está bien lo aceptó cuando Dios le ofreció una ayuda humana increíble cuando Dios le dio le dio una ayuda humana fue cuando Moisés finalmente eso está bien ahí fue con ustedes hermanos jóvenes nosotros tenemos un llamado Dios le podría finalizar podría espalhar la palabra de Dios el evangelio podría se utilizar de ángeles pero Dios nos ha escogido a nosotros pero muchas veces te hemos dado excusas yo tengo dado excusas tienes tú dado excusas al llamado de Dios quizás aquí está el club y los padres hay que traer los niños cuando se hace domingo domingo hermanos si nosotros no hacemos un esfuerzo después no hay que llorar hay que esforzar hay que buscar hay que se poner orar y decir señor aquí estoy yo no sé hablar yo estoy cansado quien yo quien soy yo Dios está te invitando ahora a confiar el final al final Dios leímos que gracias hermano al final leímos que Moisés se transformó en uno de los mayores líderes que ya pasó por esta tierra ustedes no saben no quién liderar cuántos millones de personas hay en el desierto mi madre dice que la persona claro después de Jesús que quiere conversar cuando llegara el cielo es Moisés dice Moisés mi madre tenía un cargo donde tiene que liderar la gente y la gente está siempre ustedes conocen eso pero Moisés se tornó un líder increíble pero no por sus propios esfuerzos pero porque finalmente se puso a los pies de Dios y lo dejó utilizar que en esta mañana y siguiendo en nuestra vida podamos escuchar el llamado de Dios podamos poner de lado las dificultades y podamos aceptar el llamado que Dios nos da amén seguidamente vamos a tener una ofrenda musical por la conquistadora Maeda Versalles la canción que va a cantar se llama Because of who you are Because of who you are I give you glory Because of who you are I give you praise Because of who you are I will I will lift my voice and say Lord I worship you Because of who you are Because of who you are I give you glory Because of who you are I give you praise Because of who you are I will lift my voice and say Lord I worship you Because of who you are Jehovah Jireh My My Provider Jehovah Nisi Lord You Rage In Victory Jehovah Shalom My Prince of Peace And I worship you Because of You Who you are Jehovah Jireh My Provider Jehovah Jehovah Nisi Lord You'll Rage In Victory Jehovah Shalom My Prince Of Peace And I Worship You Because of Who you are Jehovah 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 My Provider, Jehovah Nisi, Lord, you'll rage in victory, Jehovah Shalom. My Prince of Peace, and I worship you, worship you, worship you, I worship you, Lord. I worship you because you're holy, holy. I worship you because you're holy, is who you are. I worship you because you're worthy, worthy. I worship you because you're worthy, is who you are. I worship you because you're mighty, mighty. I worship you because you're mighty, is who you are. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.